¿Por qué debemos de creer en Dios? Él nos ha dado una promesa que lo encontramos en la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8. Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Mira este video. ¡Está fuerte el sol! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, ya es tardísimo! Ya me voy, papá. Bueno, mijo. ¡Ahí regreso! Ah, bueno, ¿vas a regresar luego? Una hora o hora y media, digo yo. Ah, ¿no te vas a tardar tanto? No. Ah, bueno. Está bien, mijo. Siempre te recomiendo precaución cuando salgas. Yo, mijo, con cuidado. No, yo lo sé, mijo. Solo es una recomendación, ¿verdad? Y sobre todo, sobre todo, ¿qué mejor sería antes de que salgas? ¿Qué te cuesta, mijo? Decir, Dios mío, cuídame, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que encomendarse uno a Dios. Ya. Otra vez con lo mismo. ¿No es la primera vez que yo salgo de viaje? Hijo, pero si no es ofensa o sí. Sí, pero no estoy para eso ahorita. Pero te estoy hablando de Dios, porque Él es el que nos da la vida. Él cuida de nosotros, nuestra salida, nuestra entrada. Él nos guarda. No sé que sí, pero a su debido tiempo ahorita. Pues. No estoy para eso. Dios te oiga, porque al menos ahorita te vas. Yo un ratito igual, si no es tanto, que doble yo rodillas, pero al menos, Dios mío, cuida a mi hijo, por favor. Que así como haya salido, así regrese, en paz, en alegría y en bien, pues. ¿Verdad? Pero que mejor si tú también, por tu propia cuenta, le pidieras adiós, pues. Sí, pero no. Ahí después. Ahí regreso. Ay, Dios mío, hijo. Bueno. ¿Está bueno, mijo? Bueno, Pavo. Ay, mijo, siempre con cuidado. Bueno. Y guantes y todo, ¿no llevaste? Mira ahorita qué calor, cuando hay frío, sí. Sí, mijo, pero qué mejor. Y tu casco también, si no, de malde está el casco adentro. Ah, se encierra el calor en el casco. Nada querés hacer, mijo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, escúchame. Tanto hoy que he clamado por él. Ojalá toques su corazón. Mientras, Dios mío, te pido que tú lo cuides y lo guardes de toda tentación, accidente. O cuánto le ofrezcan ahí para caer en la calle y todo, en las drogas, en las pandillas y todo. Que regrese el bien, por favor, Dios mío. No, 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 no. Hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Ah, qué bien, hermano. Ah, bueno. ¿Estás bien? Ah, bueno. Sí, pues. ¿Y qué tal, qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, haciendo mis recortes, que estoy armando mi álbum de fotografías. Ah. Ajá. Sí, pues, ordenando los recuerdos. Sí. Qué bien, qué bien. Ah, sí, ya que hay tiempo. Un rato. Sí, sí, sí. Sí, pues, hermano. Ah, también. ¿Y usted qué? Estudiando un rato. Sí, aquí, escudriñando un poquito ya las escrituras. Exacto. Qué bueno. Así es. Cuando se puede, pues, ahí se acerca. Sí, claro, claro. Ajá. Así es. Pero, eh, siéntese, hermano. Va, gracias, hermano. Siéntese, hermano. Ah. Adentro. Se aburra, hermano. Sí, pues. Sí, nada. Siéntese. Gracias, hermano. ¿Y qué tal no fue a trabajar hoy? No, hoy no. Como los lunes me toca descanso. Ah, ¿sí? Sí, pues. Ah, bueno. Sí, entonces. Por eso. ¿Todos los lunes? Los lunes. Ah. Los lunes. Igual los lunes. Ah. Igual los lunes. Ya la otra semana, eh, miércoles, jueves, y así ya nos rotan. Ah. Sí, 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 sí. Sí, así es. Sí, pues. No, así estaba yo. Pero mejor dejé un día fijo. Así ya. Por lo menos tengo, tengo ya ese día ya para cualquier mandado, cualquier cosa, pues, ¿verdad? Entonces. Sí. Y aparte los domingos, pues. Ajá, sí, pues. Sí. Más que todo, son dos viditas correditas. Sí, pues. Exacto. Ajá. Ah, qué bueno. Así está, hermano. Qué bueno, entonces. Un muchacho viene ahí, ¿verdad? Oh, sí, pues. Se le arruinó la moto. ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Papá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pasó? Se robaron mi moto. ¿Qué? Sí. Ay, Dios mío. Revisame si no tengo nada. ¿Qué pasó, pues? Que me dispararon. No, no, no. No, el otro lado. Que forceje con ellos. No, 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 mijo. Ay, bendito Dios. No, no te pasó nada. Sí, pero mi moto. Va, pero eso es lo de menos, mijo. Lo de menos. Sentate, sentate. Sí, yo sé, mijo, pero lo importante ahorita, mijo, es que Dios preservó tu vida. Estás sano sin ningún rasguño ni nada. Ya, otra vez con tu Dios. Sí, mijo. ¿Y por qué crees que estás hablando aquí ahorita? ¿Dónde estaba tu Dios, pues, en ese momento? Te salvó la vida. No, joven, disculpe. Disculpe. Yo sé que él le salvó la vida a usted. Usted dice que lo dispararon. ¿Tres veces? Vaya, Dios no quiso que usted se muriera. ¿Es porque me agaché? Vaya, sí, sí, sí. Pero, hombre, ay, no. Ahorita lo que queda es que te tranquilices. Y eso sí, de plano, curarlo de susto, hermano. Sí, 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 eso sí. Sí, porque uno se entera. Claro, claro. Entonces, este, pero, pero, en el nombre de Dios, hermano, su vida no se puede reponer. Pero, en cambio, las cosas materiales, sí. Una moto lo puede comprar. Sí, pero a mí me interesa más la moto. ¿Cómo me sirve? Sí, sirve. Pero, ¿qué cuesta pedirle otra vez a Dios, doblamos rodillas? Y él va a ver de qué forma nos ayuda económicamente y se compra otra tu moto. Quizás un poco mejor, más nuevo. Un poco de agua hay que darle, hermano. Sí, 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 sí. Pero, ¿y qué? ¿No llegó la policía ahí o algo así? La policía nada más está de adorno. De plano. Es un poco de agua, hermano. Qué tan peligroso. Se ha vuelto el barrio, entonces. Con permiso, hermano. Sí, adelante, adelante. Va, hermano. Muchas gracias, hermano. Este... Fíjese, hermano, que yo le quería decir... Mucha paciencia, hermano. Mucha paciencia, porque... De verdad, si no es una cosa, otra, o cualquier cosa pasa en la vida de... Claro, claro. ...de las personas, pues, verdad. Pero, sobre todo, ahora, pues, es de dar las rodillas y pedirle a Dios. Y darle gracias a Dios, porque, así como dice él, si sacaron la pistola y le... Le pegaron tres tiros, pero que ese tiró, pues... De plano, ahí sí que Dios estaba orando en ese momento. Sobre todo. Así lo pienso yo, hermano. Sí, sí, sí. No, yo también le agradezco bastante de su apoyo ahorita, porque... Solito yo, con él batallando, pues... En cambio, en este caso, gracias por su ayuda y todo. Y con lo que usted decía, y respecto a la oración. No me lo está preguntando, hermano, pero... Yo quiero bastante, bastante a este muchachito. Todas las noches, antes de ir a... A descansar y todo. Pues, yo doblo rodillas. Le clamo a Dios. Le agradezco por la vida. La vida de él. Y, sobre todo, que lo guarde a él, pues... Más seguro. Eso es lo que le resguardó la vida a él. Sí. Porque imagínese como ellos... Que sacaron arma y dispararon. Sí, eso es lo que me... Ahorita no... No cabe dentro de mi cabeza como estuviera yo ahorita Si hubieran lastimado a mi muchachito. Sí. Sí, ahora... Voy a ver qué hago, porque... Con tanto esfuerzo con él, eh... Hicimos para comprar la moto. Sí. Como le salió su trabajito de mensajero. Sua vida con la moto, él se va. Sí. Rápido se desplaza entre las calles y todo. Sí. Pero ya sin la moto, pierde el trabajo otra vez. Pero no hay que perder las esperanzas, hermano. Pues hay que pelear a Dios. De cualquier manera, él tiene que volver a su trabajo. No sé... De repente algún crédito o algo ahí para que pueda comprar su moto. Sí, sí. Ajá. Pero siempre y cuando... Perdón, hermano. Siempre y cuando pidiéndole a Dios. Sí, así es. Sí, sobre todo eso. Sí. Y... Bueno, de tanto, hoy no voy a ir a la iglesia porque voy a estar alentando de él. Ah, bueno, bueno. Sí. Ya tal vez mañana voy a ir también ahí con el hermano que dirige la iglesia para que también él ore por nosotros y todo pues. Porque nada mejor que ponerlo en las manos del Ser Supremo. Exactamente. Así es. Yo también le suplico sus oraciones. Si no tenga pena, hermano, vamos a orar por su muchacho. Ajá. De todos modos, la Palabra de Dios dice que debemos de apoyarnos el uno al otro. Entonces, en este caso, pues, él sí necesita, pues... Claro, claro. ...de nuestras oraciones. Pues, ahí estamos, hermano. Va, va. ¿Está bien, hermano? Bueno, hermano. Va, gracias, gracias. Ya sé. Ay, Dios mío, Dios mío. Hay que avisarle al hermano Camacho. Sí. Vamos a tocar con la puerta. Hermano. Hermano Camacho. ¿Dónde está él? Ahí está, amigo, ahí está. Ahí está. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Buenos días. En Camacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? ¿Qué pasó? Ay, me apareció mi moto. ¿Cómo decirle? Milagro de Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, pues. ¿Qué pasó, mis hermanos? Pues, viera que como ese mismo día, cuando le robaron la moto, y yo tuve que ir a la policía, porque como en la mayoría de casos, estos bandoleros al quitar una moto, ellos lo usan para hacer sus fechorías, algún robo, atraco, y el afectado va a ser él. Y yo dije, no, ahorita regreso, mijo, lo voy a reportar con la policía, de que le robaron la moto a ellos. Ah, pero ¿y ahora cómo apareció, pues? Pues, según la policía, porque en la mañana, él ha congojado en la mañana. Me dio lástima ver mi hijo, porque él con los ojos llorosos no ha comido. Triste por su moto, cuando suena el teléfono de él, porque yo dejé el número de él y el mío, la policía. Pueden acudir un momento aquí en la comisaría, porque la motocleta apareció abandonada. La tuvimos que traer y aquí estaba, así que traigan sus documentos, se verifica y se lo llevan. Mire, hermano. El gran poder de Dios, hermano. Sí, así es, hermano. Sí, así es. Ese día que ustedes salieron de ahí conmigo, yo me puse de rodillas a orar, a ver si realmente Dios existe, pues. Lo puse a prueba, porque yo no creía en Dios. Estuve orando ya, como tres días de oración y todo, pidiéndole a él que me devuelva mi moto o que me consiga yo otra, pues. Otra nueva moto, pero mire lo que pasó. Dios es maravilloso. Sí, así es, hermano. Sí, yo no creía en él, pero hoy sí creo en él y todo. Sí, así tiene que ser, mi hijo. Qué bueno, hermano, de verdad, yo me siento feliz por eso. De verdad, como usted dijo, si lo puso a prueba y mire, de verdad, Dios hace lo imposible. Sí, porque mire, hay cosas que uno dice, pero ¿cómo sucedió? Dios lo hace posible, todo, todo, todo. Sí, así es. Sí, hermano, entonces, de verdad, este, lo felicito. De verdad, hermano, este, no le hicieron daño, no, ahorita ya apareció la moto. Porque en otros casos, cuando se roban las motos, es para desmantelar. Sí. Vende, peor esta, esta marca de motos, reconocida, pues, ¿cuánto vale un repuesto de esto? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, así es, hermano, como digo, hay cosas y misterios en la vida que uno no, como humano, no entiende. Uno, pues, no llega uno al nivel de lo que son los planes de Dios. Pero mire, tenía que pasar esto para que mi hijo ahorita, mire, corazón duro y todo. Y ahorita está arrepentido y yo sí agradecido con el Ser Supremo porque él dice que hoy sí creo en Dios. Y así es, mi hijo. Amén. Dios ha sido siempre, ayer, hoy, ha sido el refugio para la humanidad. Él es en el que tenemos que clamar y él nos resuelve todo, pues. Así es. Así es. Ay. Mire, papá, le voy a contar algo aquí delante de Don Camacho. Ajá. Sí. Yo he sido incrédulo y rebelde. Porque tantas veces que me has dicho antes de salir a encomendarse a Dios. Ajá. Sí, así es. Y yo lo ignoro y todo. Y eso no está bien. Y ahorita con ese milagro que Dios hizo en mi vida de recuperar mi boca, me siento feliz y creo en Dios. Amén. Dios existe. Así tiene que ser. Sí. Y otra cosa pues que quería contarte, no es esto la primera vez que me pasa algo. Ajá. La otra vez estaba yo en el semáforo y cuando sucedió un accidente, pero yo sentí que alguien me levantó y me cambió de lugar. Ajá. Ajá. Hablarle a Dios. Hablarle a Dios. Pero yo lo incrédulo nunca lo hice. Pero hoy en adelante te prometo que lo voy a hacer cada vez que salga. Ajá. Porque igual lo he escuchado en tus oraciones que nombras mi nombre y todo. Gracias por orar por mí, Papa. Si lo tengas. Si lo tengas. Siempre me has tenido en tus oraciones. Claro. Ese es el deber de todos los padres. Así es. No. 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 No.